La soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande, como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas. Germán Gess, escritor alemán. La ausencia deprime, pero una presencia dolorosa enloquece. Walter Rizzo, escritor argentino. La soledad no se quita con comida, Marisol Santillán, nutrióloga mexicana. Estas son tres frases que dan tres diferentes puntos de vista sobre la soledad. Existen miles de frases, definiciones, pensamientos, ensayos, canciones, poemas, escritos en torno a la soledad. Si se quedara en eso, en poemas, en canciones, estaría bien. El asunto deja de ser romántico cuando nos percatamos que se ha ido transformando en un problema social en muchos países del mundo. Tanto que se le empieza a llamar la epidemia del siglo XXI y se manifiesta básicamente en las personas adultas mayores. La soledad nos acompaña en muchas etapas de la vida. Nacemos y morimos solos, solas. Pero en el transcurso de la vida, esto llega a ser un problema. No estar satisfechos con nuestra vida, no sentirnos satisfechos por el tipo de relación que tenemos con nuestros seres más cercanos, puede provocar una primera sensación de soledad. Después vienen las muertes de los amigos, los parientes, la pérdida de la pareja, tal vez un hijo, una hija, la falta de afectos, de amistades. Nuestra incapacidad para relacionarnos también está detrás de la soledad. Tenemos que ir resolviendo cada etapa, cada pérdida y buscar soluciones, buscar compañía saludable. Con frecuencia sabemos de casos de personas que por no estar solas se rodean de relaciones tóxicas y destructivas. Soportan malos tratos y franca violencia con tal de no quedarse solas. Tenemos que crear un proyecto de vida. Tenemos que encontrar la manera de vincularnos en actividades sociales enriquecedoras, promotoras del bienestar, trabajos en grupo, en equipo. Pero también es necesario cuestionarnos por qué vivimos en soledad. Y si tuviéramos responsabilidad en ello, tendríamos que trabajar para resarcir los daños. Hay quien vive y disfruta de la soledad como el privilegio de estar con uno mismo, con una misma. Organizan su tiempo de introspección, pero también la decisión de compartir con alguien más su tiempo, su espacio, sus intereses. Existimos algunas personas que necesitamos los espacios de soledad, pero hay a quienes les aterra. No hay reglas, pero la soledad no elegida se ha convertido en un severo problema al llegar el invierno a nuestras vidas.